Y ha llegado el momento de la bebida. En esta oportunidad voy a hacer una naranja complementada con poleo. Pues sí, el poleo es una hierbita que muchos tenemos en los jardines, pero que muchos desconocemos sus propiedades. Ciertamente el consumo excesivo, como todo, puede causar daño en la salud, pero es una plantita que contiene alto contenido de calcio y de hierro. Ideal consumirlo para las personas que no pueden consumir lácteos en los niños, es ideal. Y combinado con un cítrico, es de perfecta absorción. Entonces, unas pocas hojas, unas poquitas hojas, recuérdenlo, simplemente, pero en este caso las vamos a mortear. ¿Por qué mortear? Porque se extraen sus aceites esenciales y se obtiene el mejor sabor del producto. Entonces, adicionalmente vamos a endulzar con la stevia. Estevia es una planta, un endulzante natural, quizás el mejor que existe en el mundo, que le ayuda a regular todas las funciones en el cuerpo, a limpiar los órganos, a regular todas las funciones. Entonces, ideal esta bebida. Entonces, agrego simplemente un poquito de este jugo de naranja que lo tengo enfriado y la stevia para mortearla bien. ¿Qué es mortearla? Simplemente causar la presión sobre la hoja. En esta oportunidad tengo un mortero de marmo que solamente lo dedico a las bebidas. No lo utilizo con otros complementos. Estos también lo pueden complementar con romero. Es ideal. Entonces, el romero también posee alto contenido de calcio. Y vean el producto que van obteniendo. El sabor es muy sutil, pero muy nutritivo. Como les digo, ideal para todas esas personas que no pueden consumir lácteos. Entonces, aquí tienen un sustituto ideal de la leche. Y muy económico, porque muchos lo tienen en sus jardines. Hay algo particular que me encanta de hacer esta bebida, que siempre tengo el colador para usarlo. Pero no sé qué tiene, qué propiedad tiene la hoja con el jugo de naranja, que ella se retrae simplemente y no es necesario ni colarla. Vean cómo queda muy limpio ese zumito. Aquí se me fue un poquito. Y lo complementamos con el jugo de naranja. Y tenemos la bebida del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!